¿Qué es la cirugía con láser? El Zero Touch, una tecnología exclusiva del láser Schwind Amaris. ¿Cuál es su gran innovación? La más notoria, como su nombre lo indica, es el Zero Touch, o sea que ningún instrumento toca tu ojo, lo que significa que es una cirugía menos invasiva que ofrece mayor comodidad para el paciente. Además de esto, el láser Schwind Amaris tiene la velocidad de disparo más rápida del mercado, por lo cual el procedimiento toma mucho menos tiempo que con otros equipos. Concretamente, estamos hablando de una cirugía que en promedio tarda solo 30 segundos. Siguiente ventaja, la ultra precisión. El Schwind Amaris está equipado con un sistema de seguimiento ocular que ajusta el láser a minúsculos movimientos. Así puede realizar un moldeamiento preciso que facilita la recuperación. El doctor ingresa la información personalizada y única del ojo del paciente y el equipo es como un escultor de córneas. Se encarga de hacer todo el procedimiento de manera exacta, garantizando que todo saldrá bien. Entonces, con el Schwind Amaris tienes cirugías más cortas, resultados más precisos y, con la ventaja del Zero Touch, no sufres la incomodidad de que otra persona esté manipulando tus ojos, lo que disminuye el dolor y permite que salgas del tratamiento caminando para tu casa sin problemas. Consúltalo con tu médico Schwind Amaris, una de las tecnologías más avanzadas para corregir tus problemas visuales.